Corazón, nice Bien, bien Bien Corazón 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 No, acá en acá Desconfió, desconfió ¡Ay no! ¡No la apuntes! ¡No, no! ¡Me quedaba buscando! ¡No, no, no! ¡No, no la apuntes! ¡No, a él! ¡No, a vos! ¡No! ¡A él! No, no, no ¿Desconfió a él? ¡No seas mentirosa! Hay corazón, corazón, corazón Da-da-da-da-da-da-da Mira cómo te bailo ¡Uh! 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 ¡A esto me bailan! ¡No! ¡No! ¡Se acercan con ruta! ¡Me sale mucho! ¡No! ¡Sus chapín! ¡A mí me le han puesto mi corazón! ¡No era corazón! No sé quién me metieron antes ¡Por eso! ¡Más! ¡Sus corazón! ¡Vamos con otra! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡No terminamos! ¡Pará! ¡Me queda una! Dale Max ¡Dale Max! ¡ є ahí para lo Max! ¡Yo sé corazón! ¡Desconfíale! ¡Desconfíale a Fran! Vale, vos sos un trucha No, no soy de mi corazón otra vez ¡Desconfíale! ¡Desconfíale! ¡Desconfío! ¡Y toco!